En algún lugar del mundo, una niña como yo está haciendo una elección. Estamos eligiendo entre estar seguras o buscar agua limpia. Entre seguir en la escuela o trabajar por comida. Entre la inocencia o seguir con vida. Nos merecemos mejores elecciones. Por eso, World Vision presenta Elegido. Una oportunidad que nos da la posibilidad de elegir a alguien como tú, como nuestro padrino o madrina. Elecciones que nos permiten luchar contra la violencia, el abuso y los matrimonios forzados. Para decidir lo que nosotras queremos. No se trata de caridad, se trata de justicia. Nuestra justicia. No deberíamos tener que elegir entre nuestros derechos básicos o sobrevivir. Mil niñas como nosotras necesitan urgentemente ser apadrinadas. Antes del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Lucha por nuestros derechos. Sé elegido hoy.